Ya. Dígame de nuevo. Sí, ya me sacó la cuenta, tengo que leerla. Tengo que leerla el paso ahí para ver. Pero así yo le hablé eso. No, no, yo sé, no, porque eso fue cosa mía. Eso fue cosa mía, tú sabes, eso no... No vayas tú a interpretar otra cosa, es decir, que se vaya a interpretar de otra manera. ¡No vayas tú! ¡No vayas tú! ¡Suscríbete!